¡Qué placer estar en el aire libre, gozar de un radiante sol y respirar la fragancia de una flor! ¡Qué placer, al disfrutar de una buena salud y contemplar la belleza de la vida! ¡Qué placer! ¡Qué placer, hacer buen ejercicio y comer muy saludablemente, confiar en Dios con una paz en el alma! ¡Qué placer, al tomar agua que te haga revivir y descansar ocho horas cada día! Un saludo cordial para toda nuestra querida Latinoamérica y de habla hispana alrededor del mundo también. Bien, aquí estamos otra vez, aquí su servidor Willy Vargas tendrá un tema muy interesante a continuación de lo que tuvimos anteriormente, es relacionado a las causas de las enfermedades. Queridos amigos, queridas amigas y todos aquellos hermanos que nos sintonizan, le agradecemos enormemente el hecho de visitar su hogar y permitirnos visitarlos con un mensaje de salud. ¿Qué les parece si hacemos una corta y breve oración? Le damos gracias, Señor, por este maravilloso privilegio de dar tu mensaje de salud. Bendice a todos nuestros televidentes, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, hermanos, hermanas, pues tenemos hoy un tema que realmente nos va a dar a conocer cosas muy importantes relacionadas a cómo prevenir muchas enfermedades. Por lo tanto, tenemos que saber las causas por las cuales las enfermedades vienen. Y muchas veces desconocemos, aunque están a nuestro alrededor. Uno de ellos es, pues, lo que usamos constantemente para nuestra higiene dental, y es los fluoruros. Los fluoruros son realmente algo que, entre los factores que disminuyen las defensas orgánicas, los fluoruros merecen una atención especial. Los derivados del fluor constituyen un peligroso veneno y una amenaza para la salud, ya que forman parte de los desechos industriales, como el plomo, mercurio, virilio y arsénico. La razón oficial de por qué el gobierno de los Estados Unidos está promoviendo la obligatoriedad de la adición de fluoruros en el agua para beber, es para proteger la salud dental de los niños. Sin embargo, y aquí viene el pero, nuestro sentido común reconoce que no es tanto la ausencia del fluor en el agua la que causa el deterioro de la salud dental infantil, sino más bien las dietas insanas, la falta de higiene dental y la ingestión desordenada de toda clase de dulces, las que vienen generando los problemas dentales en los niños. Por lo tanto, queridos hermanos, amigos, es importante, de acuerdo con algunas especialistas como J.A. Brunet, J.P. Carlos, el fluoruros solo protege a los dientes o protege los dientes a los niños hasta la edad de 5 años, por lo que entonces solo un porcentaje pequeño de la población infantil queda cubierto. Es por esta razón última que esta controversial sustancia sea obligadamente utilizada para toda la población, independientemente de su edad y salud dental. Entonces, continuemos con estos, con esta información tan interesante. Más aún, existen pruebas, sí, queridos amigos, existen pruebas que la florización del agua a lo largo plazo no mejora la salud dental de los niños, causa muchas veces fluorosis en una de cada ocho niños hasta la edad de 5 años, con sus consecuencias de manchas descoloridas en sus dientes. En los Estados Unidos, de acuerdo a estadísticas dadas a conocer en el año 2003, y esto no obstante el uso del fluor en el agua, la mitad de los niños de 6 a 8 años de edad tienen esta clase de problemas. presentan caries, igualmente han sido mencionado que el uso prolongado de fluor está relacionado con un aumento del riesgo de padecer cáncer, fracturas de caderas, osteoporosis, problemas renales y aún malformaciones congénitas. ¿Qué les parece? Es algo increíble esta información, cómo causa estos problemas del fluor. El doctor Dean Burrow, que ha trabajado por más de 30 años como químico en el Instituto Nacional del Cáncer, ha declarado, el fluor ha causado más muertes y con mayor rapidez que otras muchas sustancias químicas. Después de un estudio de 17 años, ha concluido que el método de fluorización y el aumento del cáncer de la boca y el osteosarcoma, una forma rara de cáncer en los jóvenes, ha ido en aumento en cuanto a su frecuencia. Entonces, el aumento de ambos del cáncer oral y el osteosarcoma detectado en los jóvenes y la fluorización del agua y de la pasta para los dientes la última década han sido estadísticamente muy significativos para indicar el efecto carcigénico del fluor de sodio en ambos cánceres. Es algo increíble lo que está sucediendo hoy en día acerca de ello. ¿Qué es el efecto blanco? Pues bien, sugerencia para la limpieza dental. Primeramente podemos sugerir para la limpieza dental un cepillo suave, una seda dental, es más importante que el cepillo dental. No use crema dental normal, ya que contiene azúcar, por eso sabe dulce, el fluoruro, muchos químicos y algunas marcas tales como Ultra Bright, Colgate, Crest y Glen, contienen manteca de cerdo, entonces tenga cuidado de usar este tipo de pastas dentales y normalmente lo venden en tiendas de segunda. Entonces tenemos que cuidar nuestros dientes de esa manera. Para conocer la verdad en relación a la inocuidad de los fluoruros, basta leer las advertencias en cualquier tubo de pasta dental, manténgase fuera del alcance de los niños menores de 6 años, en caso de que se ingiera más de la cantidad indicada, obtenga de inmediato ayuda médica o póngase en contacto con un centro de control de venenos. Niños de 6 años y menores deberían de usar una cantidad del tamaño de una gota, o sea, 0.25 gramos, supervisados por un adulto para minimizar que sea ingerido. En caso de estar recibiendo fluor de otras fuentes, consulte a su odontólogo o doctor, por ejemplo, en Venezuela y Perú, se recomienda su uso solo en niños mayores de 6 años, en Chile se recomienda su uso en niños mayores de 6 años. Hay diferencias en el uso de esto, pero de todas maneras, vemos que estas pastas dentales pues nos causan mal, especialmente cuando vienen de tiendas de segunda o tiendas que supuestamente son económicas, pero sin embargo, están haciendo un daño tremendo en la vida de cada una de las personas que lo consumen. Por lo tanto, vemos realmente esta situación. Hay algunas pastas dentales naturales que se pueden adquirir en tiendas naturistas, pero asegúrese de que sean realmente naturales también. Es muy importante, querido amigo, querida amiga que nos está sintonizando, que puedas tú leer los ingredientes del cual tiene y también hacer tu propia investigación, si realmente es natural o no. Entonces, cepíllese todas las noches antes de acostarse solo con agua. Es una de las sugerencias. Use una o dos veces al mes un poco de carbón vegetal activado en polvo. Es abrasivo y blanquea los dientes. También es un poco ensuciador, o sea que hay que tener cuidado con ello. No use polvo de hornear o sal para cepillarse. El consumo de una manzana al final de una comida puede, puede ser, podría eliminar el 96.7% de las bacterias en la boca. Cepíllese, cepillarse los dientes por tres minutos seguido de un enjuague elimina solamente el 65.3% de las bacterias de la boca. Entonces, es importante la higiene dental en nuestros días, especialmente antes de acostarse. Vamos a hablar también relacionado a este tema acerca de las calzas de amalgamas, las cuales son sumamente peligrosas. Las amalgamas también las conocemos como fillings aquí, o los rellenos. y entonces vamos a analizar de qué tipo de material están hechos. La amalgama dental de plata-mercurio ha estado existiendo durante 165 años en los Estados Unidos. Durante la década de 1840, la Sociedad Americana de Cirujanos Dentales requirió que sus miembros firmaran un acuerdo de no colocar amalgama en la boca de ningún paciente. Los miembros violaron su pacto, se disolvió la organización y nació la Asociación Médica Americana. Hace más de 140 años que algunas personas se dieron cuenta del peligro de la toxicidad de la amalgama, la cual es aproximadamente 50% de mercurio. Y esto, por lo tanto, desde entonces la Asociación Odontológica Americana ha estado escondiendo el asunto de la toxicidad de la amalgama de mercurio. De hecho, hace aproximadamente 10 años la EDA sostenía que las calzas de mercurio no expelían ningún tipo de vapor. Pero cuando el público se enteró de la realidad de la que la empastadura mercurio-plata daña los dientes, la ADA, en este caso, siglas, menciona claramente algo muy interesante que prácticamente sí tienen alto nivel de mercurio. ¿De qué están compuestas las amalgamas dentales, entonces? Aunque nos referimos a nuestras calzas como de plata, la amalgama en realidad es de tan solo 52% mercurio y el resto puede ser cobre, estaño, plata o zinc. hay una mina de documentos científicos que indica que los cinco elementos afectan todos los órganos principales del cuerpo humano, incluyendo los riñones, el hígado, el corazón, el sistema nervioso central y el sistema inmunológico. Los cinco metales contenidos en la amalgama pueden combinarse para formar unos 16 diferentes productos corrosivos, todos flotando libremente en el organismo causando efectos desconocidos. Por lo tanto, es alto nivel de toxicidad el tener estas amalgamas. Sin lugar a dudas, el mercurio es extraordinariamente tóxico a los humanos. Es un veneno. de acuerdo al Centro de Toxología de la Universidad de Tennessee que cataloga el mercurio en 1600 en relación con el plutonio que es el más mortal en 1900. Esta clasificación la coloca entre las sustancias más tóxicas conocidas por el hombre. Por lo tanto, el mercurio, queridos amigos, el mercurio es más venenoso que el plomo, el cadmio o arsénico. Sin embargo, ningún odontólogo osaría rellenar su dentadura con plomo o arsénico. El vapor del mercurio inhalado es 100 veces más tóxico que el mercurio ingerido por vía oral. El vapor de mercurio es aquello que es emitido de sus calzas dentales. Cuando usted mastica su alimento, especialmente en el momento que usted está comiendo y mastica a sus alimentos, se desprende muchas partículas de vapor y por lo tanto llega a la corriente sanguínea a través de la digestión. Entonces, la distribución del mercurio. De las amalgamas, los vapores del mercurio son absorbidos por los pulmones en vez de ir a la corriente sanguínea. Las partículas y los iones del mercurio pueden ser tragados y absorbidos desde el tracto gastrointestinal al sistema circulatorio. De allí puede ir a cualquiera de los tejidos, órganos o células. Los principales órganos blancos del mercurio son los riñones, el músculo cardíaco, los pulmones, el hígado, el cerebro y las células rojas de la sangre. Otros son la tiroides, la pituitaria, las adrenales, el vaso, los testículos, los ovarios, la médula ósea, el músculo esquelético y los intestinos. Hay evidencias, queridos televidentes, hay evidencias contundentes de que el mercurio en las empastaduras dentales pueden causar una amplia gama de síntomas y enfermedades desde la depresión hasta la artritis. Todo puede presentarse en un caso particular. Es extremadamente variable. El envenenamiento por mercurio ha sido asociado con la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad realmente devastadora. La colitis, la enfermedad renal, los defectos de nacimiento, el daño cerebral y los síntomas de esclerosis múltiple. Por lo tanto, es realmente tóxico esto, eliminación de la amalgama mercurio. Una de las podemos sugerir aquí o podemos recomendar el uso de la eliminación de la amalgama mercurio, tómese de 5 a 10 tabletas de carbón vegetal activado, media hora antes de cualquier trabajo dental que involucre eliminación de amalgamas. lo que hace el carbón vegetal activado es una limpieza interna dentro de su organismo para eliminar esta toxicidad. ¿Con qué se sustituye la amalgama? Bueno, podemos también mencionar de que 3 mil odontólogos de los 180 mil del país han cambiado el uso del oro una mezcla de plástico y cuarzo o porcelana esa es una de las recomendaciones que podemos dar para cuando usted vaya con su odontólogo si usa oro asegúrese de que sea oro de verdad ya que se han descubierto que el níquel y el berilo ambos tóxicos con frecuencia son mezclados con el oro entonces es muy importante que ustedes queridos amigos hermanos siempre verifiquen si realmente les están dando el material apropiado y correcto y en este caso es el oro mencionamos también algo importante otras fuentes de mercurio además de las calzas dentales podemos mencionar los cosméticos la tintura para el cabello claro la mascarilla especialmente del tipo a prueba de agua las cremas para clarear la piel medicamentos y artículos de uso personal preparación del papel higiénico elaborado con papel reciclado el calomel en talcos corporales estamos hablando de esos talcos que siempre lo venden en tiendas de seguro talcos y laxantes loción calamina también las lociones tienen mercurio mercurio cromo mertiolate ungüentos contra la psoriasis soluciones para lentes de contacto gels vaginales especialmente los de tipo anticonceptivos y notamos claramente que todos estos productos tienen mercurio así que hay muchas más investigaciones al respecto y vamos y ustedes verán a través de esta investigación que debemos tener cuidado con consumirlos ahora podemos mencionar otra causa de las enfermedades es la nicotina y el alcohol los estragos para la salud causados por la extendida costumbre de fumar a través de muchos años son claramente evidentes y sin embargo el hábito de fumar persiste los fumadores usan los cigarrillos como un estimulante o como una ayuda para relajarse en cualquiera de los casos podemos notar algo increíble de que este tipo de adicciones realmente hacen daño a la a la comunidad y vemos claramente de que no debería de ser de esa manera hay gente que tiene esta adicción ya sea por diferentes factores que han sido pues a lo largo de la de la vida de ellos y también de la colaboración de grandes corporaciones el hecho de influir en este tipo de productos haciendo que la nicotina sea realmente algo que case un daño increíble en su organismo y pues vemos de que no siempre lo que estimula puede hacer bien y en este caso este estimulante que es bastante tóxico ha sido realmente algo que ha dañado ha hecho mal y ha causado tantos problemas en nuestra vida diaria hoy en día tenemos casos inclusive con el hecho mismo de que el el uno de los problemas que causa la nicotina y alcohol especialmente la nicotina está el cáncer pulmonar los fumadores usan los cigarrillos como como un estimulante o como una ayuda para relajarse en cualquiera de los casos su efecto el que sea desaparece pronto y tiene que reiniciarse así se establece un círculo vicioso y una rutina de dependencia autodestructura que resulta muy difícil de romper y que apropiadamente se le denomina fumadores en cadena el ingrediente activo del tabaco es la nicotina lo que ha sido descrita por las autoridades conocedoras como uno de los tóxicos más venenosos y aditivos que se conocen actuando rápidamente como el cianuro aún así la nicotina no es el único producto tóxico que se inhala o ingiere al fumar las resinas generadas durante la combustión del proceso se depositan en los pulmones eventualmente podemos mencionar claramente eventualmente vemos que el cáncer de la vejiga por ejemplo ocurre más frecuentemente entre los fumadores que entre los no fumadores además los fumadores pasivos o de segunda mano que vienen siendo los familiares amigos y compañeros de trabajo los que salen más afectados o sea los fumadores de segunda mano lo que realmente es muy llamativo y es alarmante y pues como un hábito social inconsecuente es en realidad una serie una seria amenaza a nuestro bienestar y a nuestras defensas naturales efectos del uso del tabaco efectos en el cuerpo el tabaco es un veneno lento e insidioso y sus efectos son más difíciles de eliminar del organismo que los del alcohol y esto lo encontramos en joyas de los testimonios tomo 1 página 424 el uso del tabaco es un hábito que con frecuencia afecta el sistema nervioso de una manera más poderosa que el uso del alcohol ata a la víctima con lazos de esclavitud aún más fuertes de los de la copa embriagante el hábito es más difícil de vencer en muchos casos cuerpo y mente están intoxicados más profundamente con el uso del tabaco y que son que con los licores espirituosos porque es un veneno más sutil esto está en testimonios tomo 3 página 562 los que usan tabaco son culpables ante Dios el tabaco en cualquier forma se lo use afecta el organismo es un veneno lento afecta el cerebro y ofusca la facultad de razonar de manera que la mente no puede discernir claramente las cosas espirituales especialmente en aquellas verdades que tendrían una tendencia para corregir esta corrupta complacencia los que usan el tabaco en cualquier forma no son limpios delante de Dios según el libro la temperancia ahora vamos a mencionar acerca del alcohol otra causa de las enfermedades que hoy tenemos el alcohol cuando se consume puede conducir al alcoholismo crónico y a sus consecuencias y por lo tanto sus consecuencias son fatales el alcohol es un tóxico o sea un veneno y un veneno para el cerebro y aún más para el hígado puede además ocasionar gastritis pancreatitis convulsiones y ataques de alucinaciones y delirio en casos extremos puede originar cirrosis del hígado y la muerte ya que el hígado es un órgano vital es fácil entender como su daño y destrucción como consecuencia del consumo del alcohol sin control en sus muchas formas acá para afectar también la totalidad del organismo podemos mencionar también aparte de esto el jugo de uva dulce o jugo de fruta el jugo puro de la uva cuando mencionamos de algo diferente libre de fermentación y aquí podemos notar algo muy importante el jugo puro de la uva libre de fermentación es una bebida saludable pero muchas de las bebidas alcohólicas que hoy se consumen tanto contienen venenos mortíferos los que participan de ellas a menudo enloquecen y son despojados de su razón bajo su mortífera influencia los hombres cometen delitos de violencia y a menudo homicidios según el libro La Temperancia es muy interesante saber esto y prevenir porque esta en realidad es una medicina preventiva para todos nosotros evitar toda clase de tóxicos que nos pueda realmente hacer daño a nuestro organismo ahora podemos mencionar algo con ello con respecto a lo que son los cosméticos y los cosméticos sin lugar a dudas podemos entender que si se comparan los cosméticos con otras sustancias tóxicas como la nicotina y el alcohol estos pueden aparecer como fuera de nuestras listas negras después de todo solo se han usado para promover la belleza y el glamour por miles de años los arqueólogos han encontrado restos de cosméticos en forma de pomadas cremas y losiones en las ruinas de los palacios y de los templos más antiguos debemos sin embargo admitir que los cosméticos que se usan en la actualidad son totalmente diferentes de los cosméticos y productos naturales utilizados por los egipcios y los caldeos los cosméticos actuales contienen un gran número de ingredientes que resultan ser tóxicos como por ejemplo por citar algunos los paravenos que son que se usan como preservadores el lauril sulfato de sodio en las máquinas o como detergente humectante y emulsificante en los cosméticos y para las grasas de talleres y máquinas las dioxinas que se sospechan que son casinógenos y los formidaídos irritantes y tóxicos en extremo todas estas sustancias utilizadas en forma variada en los cosméticos son tóxicos y por lo tanto disminuyen la capacidad de respuesta inmune del organismo y deben ser cuestionadas y eliminadas de nuestra vida diaria la verdad es que hasta un 60% de todas las sustancias que se aplican por medio de aerosoles y otras que se untan y frotan en la piel son rápidamente absorbidas dentro de la corriente circulatoria la medicina ortodoxa hace uso de estos medios para estas sustancias para administrar sustancias en forma de parches que liberan sustancias hormonales vasodiladoras y analgésicas con el mismo sistema se utilizan para los cosmetólogos talcos cremas pomadas aerosoles y perfumes que rápidamente penetran y se integran al organismo algunos han llegado a sugerir que las mujeres llegan a utilizar hasta 2 o 21 gramos de sustancias químicas al año lo que es peor aún que absorben una buena parte de estas sustancias algunas de ellas tóxicas saltándose las vías normales del sistema metabólico del organismo así que estas sustancias algunas de ellas carcinógenas no son eliminadas y neutralizadas por los mecanismos inmunológicos de defensa del cuerpo del mismo entonces vemos realmente que los cosméticos tienen realmente químicamente hacen daño a la persona cuando lo use y se lo aplica en la piel y también en el cabello entonces tengamos prevención acerca de esto tengamos cuidado puede haber otros medios naturales para que la mujer se sienta bella y hermosa ya de hecho Dios le ha creado una forma bellísima en todo entonces por lo tanto es seguir ese patrón buscar siempre lo que es más natural posible otro de los elementos de alta toxicidad son los tintes que se usan tanto en las mujeres como en los hombres para cambiar el color de su cabello el cráneo es tan vascularizado muy abundante en vasos sanguíneos que absorbe fácilmente la corriente sanguínea cualquier cosa en forma de líquido crema que se extiende por su superficie la mayor parte de los tintes tienen un alto nivel tóxico aún las clases más recientes de tintes que están hechos de materiales no tóxicos no dejan de introducir sustancias extrañas al organismo por lo tanto también los tintes es una causa de las enfermedades debido a su absorción que tiene nuestro organismo la piel pues es un sistema que absorbe todo ello de tipos de teñidos del cabello y podemos mencionar aquí algo interesante también acerca de la coloración del cabello temporal mencionamos las moléculas del pigmento en las tinturas temporales son grandes y no penetran la capa de la cutícula del cabello las partículas de color permanecen absorbidas adheridas al pelo y son fácilmente extraídas mediante un solo lavado típicamente dura entre unas pocas horas al día tenemos la coloración de cabello semi permanente posee moléculas de menor tamaño que la tintura temporal y por lo tanto logra penetrar en forma parcial el cuerpo del cabello algunas tinturas semi permanente pueden y pueden estar muy bajas en cantidades del revelador peróxido o amoníaco y pueden contener ciertos compuestos tóxicos tales como el compuesto de fenilendiamina u otro tipo de ingredientes similares coloración de cabello demi permanente es un colorante permanente de cabello que contiene un agente de alcomo que no es amoníaco por ejemplo etanolamina o carbonato de soja y aún que siempre es utilizado con líquido revelador la concentración de peróxido de hidrógeno en ese revelador puede ser inferior a la utilizada con tinturas permanentes coloración de cabello permanente es un colorante permanente que contiene un agente alcalino etanolamina carbonato de sodio que es utilizado con un líquido revelador y altas concentraciones de peróxido de hidrógeno y compuesto de fenilendiamina que son tóxicos son químicos con alta toxicidad para nuestro cuerpo desodorantes y antitranspirantes que son también otra causa de nuestras enfermedades que normalmente lo usamos cada día y pues por el hecho de tener una fragancia un aroma agradable queremos tal vez tener una vida un poquito más cómoda pero sin embargo esto nos causa también un malestar una de las sustancias de mayor riesgo son los desodorantes axilares la mayor parte contiene aluminio que es sumamente nocivo especialmente si comprendemos la función de los ganglios linfáticos regionales de detener y neutralizar estas toxinas antes de que pasen a la circulación linfática y de ahí a la corriente sanguínea y en general concediendo que estos productos en forma de cremas esferas y barras estén libres de sustancias tóxicas al bloquear la sudoración detienen la función de eliminación y otras sustancias al bloquear este fenómeno natural queridos amigos por medio de los desodorantes se detiene la función natural de eliminación de toxinas por medio del sudor que producen las glándulas sudoríparas de la piel bloqueando los conductos excretores de estas glándulas de la axila se reduce la sudoración en las regiones de los brazos hombros y tórax y con ello las toxinas de estas regiones no se eliminan y el riesgo de cáncer escuche muy bien y el riesgo de cáncer de mama aumenta en ambos sexos no solamente en las mujeres sino también en los varones de este hecho podemos asumir que una de las razones de este incremento del cáncer de mama sea por el uso rutinario de los desodorantes axilares que les parece es algo increíble como la industria corporativa a nivel mundial utiliza esta clase de productos las cuales pues hacen muy mal a nuestro organismo la transpiración queridos amigos es una función normal del cuerpo básicamente se logran tres cosas cuando se suda se controla la temperatura del cuerpo por enfriamiento ciertos desperdicios son eliminados del cuerpo y la piel se conserva limpia y elástica la sudoración nunca se suspende y por lo tanto el cuerpo constantemente transpira hasta un litro por día aun cuando uno esté sumergido en el agua la mayoría de la transpiración es producida por una secreción de las glándulas endócrinas de la sudoración o sea glándulas distribuidas sobre casi toda la superficie de la piel del cuerpo las glándulas endócrinas usualmente se activan solamente durante ejercicios en días calientes y durante un estado de nerviosismo o pena entonces seguimos analizando este aspecto millones de mexicanos están o millones de personas a nivel mundial están preocupados acerca del problema de la transpiración y el comprar para combatir dicho problema por el primer producto comercial de desodorante personal vendido en 1988 contiene el antibacterial óxido de zinc y se aplica con el dedo antes de estos se habían utilizado amoníaco y agua polvo de talcos y perfumes los antitranspirantes son más complicados tanto en composición como en acción al igual de los desodorantes casi siempre contienen agentes bactericidas sin embargo no para ahí ya que es su intención impedir la humedad al igual que el olor existe una diferencia entre un desodorante y un antitranspirante si el desodorante previene el olor del sudor está diseñado para combatir los olores pero no lo mantendría más seco por cuanto no reduce la cantidad del sudor un antitranspirante reduce la cantidad de sudor que alcanza la superficie de la piel está diseñado para reducir la cantidad de humedad los envases siempre indican una lista de ingredientes activos siendo los más comunes las sales de aluminio cloruro sulfato clorhídrico aunque el zinc el circonio y otros compuestos también forman parte de la fórmula los antitranspirantes contienen astringentes que inflaman y coagulan la proteína de la piel reduciendo en consecuencia los poros a través de las cuales se descarga el sudor sugerencia para transpiración la limpieza queridos amigos y amigas para terminar la limpieza es muy importante y por lo tanto no podemos mencionar algo muy importante que es la higiene para nuestras vidas entonces tener tener siempre una higiene diaria nos ayuda no solamente a limpiar nuestros poros sino también a contribuir a que podamos evitar las enfermedades y por lo tanto vamos a hablar en el siguiente segmento después de esta pausa acerca de la inmunización y vacunas que es otra de las causas las enfermedades esperamos que este tema le haya sido de gran importancia y haya sido de gran interés para evitar y así tener una vida saludable porque la medicina preventiva es sencillamente un hecho de evitar todo aquello que nos cause daño y por lo tanto la toxicidad que estamos consumiendo que tenemos a nuestro alrededor y lo usamos pues es tiempo ya de informarnos bien y de tener una buena decisión que te parece si hoy en día toma la decisión de evitar todas las cosas tóxicas que te están causando daño Filipenses 4.13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece con la ayuda del Señor vamos a poder evitar toda esta clase de toxicidad que tenemos y por lo tanto esta causa de enfermedades que hay en nuestra vida serán erradicadas con su poder que Dios les bendiga y estaremos hasta la próxima con otro tema importante del cual se refiere a las vacunas aunque en esta vida no tengo riquezas se caña en la gloria tengo mi mansión con la alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuve compasión más allá del sol más allá del sol yo tengo lugar lugar me llorar más allá del sol más allá del sol más allá del sol más allá del sol yo tengo lugar lugar me llorar más allá del sol a todas las razas a todas las razas del linaje humano Cristo quiere Cristo quiere darles plena salvación también una casa también una casa lo hecha de mano fue a preparar fue a prepararles a la santación más allá del sol más allá del sol yo tengo lugar lugar me llorar más allá del sol más allá del sol más allá del sol yo tengo lugar lugar me llorar más allá del sol